Mami 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 ¡Gracias! 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 Ya podemos cerrar tu admisión No estoy transmitiendo ¿Eh? Todavía no 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 Esa cosa, esa cosa. 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 Esa cosa, esa cosa, esa cosa. Esa cosa, esa cosa. Esa cosa, esa cosa. Esa cosa, esa cosa. Esa cosa, esa cosa, esa cosa. Esa cosa, esa cosa. Esa cosa, esa cosa. Esa cosa, esa cosa, esa cosa. Esa cosa, esa cosa, esa cosa. ¡Gracias! 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 ¡ 친구�os! Gracias! Si vimes Archerín, archerín. Archerín, archerín. Archerín, archerín. Archerín, archerín. Archerín, archerín. Archerín, archerín. ¡Gracias! 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 selber respeta la verdad ¡Gracias! ¡Adiós mi amor! ¡Gracias! Ya tiene, ya podemos cerrar transmisión No, no estoy transmitiendo Todavía no